que tal a todos amigos de youtube les habla lee clon y les doy la bienvenida a un tutorial más de photoshop cc dirigido a principiantes este es un curso básico que puede aprender cualquier persona no se requiere ninguna capacitación anterior sino cualquier persona puede aprender el photoshop muy bien vamos a ver nuestro capítulo número 4 nuestro tema 18 y el tutorial número 15 de fundamentos de la imagen digital de el punto muy importante que debemos saber perfectamente en photoshop porque lo vamos a aplicar constantemente es cómo deshacer rápidamente lo que hemos hecho y cómo usar el panel de historia para retroceder en el tiempo tenemos esta fotografía y si yo quisiera ponerle algo esta fotografía muy como muy fácil me voy a ir por ejemplo a imagen y voy a ir a lo que es que será vamos a rotar la imagen y la voy a poner en voltear en lienzo horizontal vean ustedes ya cómo cambia la fotografía se fue del otro lado horizontalmente cómo deshago esto porque me equivoqué por lo que sea muy sencillo nos podemos ir a edición y aquí aparece en el primero deshacer voltear lienzo horizontal también tiene su comando que es comando zeta o control zeta en el caso de windows muy sencillo fíjense ustedes lo voy a regresar ahí tienen ustedes otra forma muy sencilla que nos ayuda muchísimo para retroceder en el tiempo es nuestro panel de historia nuestro panel de historia lo pueden encontrar en donde dice ventana y buscar aquí donde dice historia de acuerdo en este caso lo tengo aquí vean ustedes lo voy a abrir y fíjense lo que nos dice este panel de historia lo primero que hice fue abrir y lo segundo fue voltear el lienzo horizontalmente y aquí puedo rota retroceder en el tiempo las veces que yo quiera si yo quisiera aumentar algo a esto verdad puedo ir nuevamente aquí y por ejemplo ir a filtro vamos a utilizar otro estilizar vamos a poner pintura al óleo vamos a ver si aparece ahí tienen ustedes pintura al óleo y vean cómo cambia aquí aquí puedo poner lo que yo quiera y por ejemplo ponerle ok y cambiaría y se desaparecerían los anteriores es muy importante que lo tengan en cuenta cuando quieren que desaparezca los anteriores es aplicar el primero por ejemplo vamos a regresar en el tiempo también y voy a ir a lo que es imagen y vamos a hacer lo mismo que habíamos hecho vamos a ir a lo que es tamaño del lienzo rotación si vamos a voltearlo ahora en forma vertical y vea cómo queda de cabeza y desaparece el anterior si yo quiero aumentarle a esto lo que estamos haciendo muy fácil entonces nos vamos ahora nuevamente a imagen me voy a ir a perdón vámonos mejor a filtro filtro y vamos a buscar nuevamente estilizar ahora vamos a poner otro vamos a ponerle relieve vea cómo cambia está de cabeza fíjense ustedes vamos a ponerlo por acá vamos a bajar un poquito y le voy a poner ok y va abajo vean ustedes y se mantiene el anterior que es este el anterior si yo quiero retroceder en el tiempo pues me voy al primero y aquí está entonces vamos viendo todo lo que queremos hacer vamos a suponer que estoy acá en relieve y quiero nuevamente cambiarla el tamaño no el tamaño sino voltear nuevamente la fotografía porque está de cabeza tan sencillo como me voy a imagen y nos vamos a acuérdense rotación vertical y ya lo tenemos de esta manera y nada más que de otra forma fíjense lo fabuloso de ir de una a una ir cambiando ir pasando en el tiempo ahora bien esta forma de 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 poder retroceder el tiempo cuántos me puede poner aquí nos puede poner viene por defecto en 50 pero también lo podemos cambiar como lo podemos cambiar nos vamos a photoshop en el caso de mac en edición en el caso de windows preferencias y lo que vamos a buscar es rendimiento le hacemos clic y aparece esta ventana y aquí como podrán ver dice estados de historia y dice 50 nosotros podemos ponerle más si queremos trabajar con poder retroceder en el tiempo en este caso lo voy a dejar igual le vamos a poner ok y fíjense como yo ya puedo ir a cualquier parte donde me encontraba así empezamos después lo pusimos de cabeza después lo pusimos en este relieve este filtro de relieve y después lo enderezamos vamos a continuar aplicando para que ustedes vean acuérdense ustedes pusimos filtro vámonos a nuevamente a cambiarlo vámonos a lo que es eh pixelar podemos poner eh pusimos estilizar y pusimos lo que era eh pintura al óleo se acordarán ustedes ahí está vean ustedes vamos a ver ahí tiene vean cómo cambia le voy a poner ok le sigo poniendo ya le puse relieve eh podría yo quitar relieve eh voltear lado horizontal vean ustedes cómo puedo cambiar el relieve podría yo tomarlo y poner eliminar y dice eliminar estado de relieve le pondría yo sí y vean cómo cambia y se borrarían todos los demás entonces vámonos a seguir eh para que ustedes vean cómo podemos utilizar toda este panel de historia entonces aquí me voy a ir a imagen vámonos a rotación de imagen y voltearlo ya lo tengo de esta manera ahora voy a poner aquí otro otra cosa vamos a poner ajustes y vamos a ajustar lo que es tono y saturación fíjense cómo puedo cambiar tono y saturación vamos a cambiarlo vean cómo cambio la fotografía vamos a ponerle ok vamos nuevamente a imagen voy a poner nuevamente tono y saturación donde estaba tono y saturación imagen ajustes aquí está le voy a poner nuevamente tono y saturación nada más que ahora lo voy a mover para el otro lado nada más que coloreando vamos a colorear vean cómo cambia y lo voy a poner vamos a cambiar esto vamos a ponerlo como un sepia ahí tienen le voy a poner ok y vean cómo he cambiado la fotografía aquí a este punto puedo ir y poner una un filtro vamos a poner otro que no sea tan el que vimos vamos a poner podríamos poner relieve verán vean este cómo va cambiando vamos a bajar un poquito aquí para que no esté tan fuerte igual este como nosotros querramos vean ustedes ahí tiene y fíjense cómo ya voy cambiando en el tiempo como empecé y eso nos ayuda muchísimo a estar trabajando vean ustedes porque regresamos porque no nos gustó algo porque hicimos algo mal vean cómo cambia perfectamente muy bien también hay otra forma de regresar en el tiempo como regresamos en el tiempo tan sencillo como aquí dice deshacer cambio de estado y sólo con la tecla comando z o control z podemos regresar fíjense en el panel de historia y voy a aplicar comando zeta o control z vean cómo va cambiando cómo va subiendo comando z control z vean ustedes y si quiero regresar al revés es edición rehacer y vean cómo cambia dice rehacer tono y saturación vean cómo voy cambiando rehacer y rehacer relieve también tiene como podrán ver sus atajos todo esto podemos trabajar perfectamente en lo que es retroceder en el tiempo que es una parte muy importante en photoshop es muy importante que ustedes tengan en cuenta que si yo regreso en el tiempo en mi panel de historia vamos a poner que quiero volver donde dice tono y saturación aquí fíjense en el panel en la ventana estos dos que están aquí son más ya están grises y estos de acá son más fuertes en color si yo en este punto aplicará uno nuevo van a desaparecer estos dos es muy importante que ustedes tengan en cuenta eso para que no se equivoquen y vayan a cometer algún error mientras se encuentre de esta manera yo puedo seguir viendo y seguir viendo acá si aplicó uno va a venir aquí abajo pero si hay yo decido poner este y aplicó cualquiera a cualquier ajuste estos tres van a desaparecer también quiero decirles que hay una forma muy sencilla de regresar a cómo se encontraba la fotografía es ir al primero que es este y así se encontraba en un inicio de la fotografía fíjense que este es el que está fuerte el nombre y todos estos ya están en grises y yo aplico uno nuevo van a desaparecer todos estos para que sigan continuando o ir donde nosotros creemos que nos quedamos es aplicarlo y aplicar un ajuste se los quiero mostrar voy a ir aquí fíjense están todos en grises y si yo aplicar a uno nuevo ahí te van a ver un ajuste vamos a poner que será también vamos a manejar equilibrio del color vamos a poner blanco y negro ahí tienen ustedes blanco y negro ya está todo en blanco y negro le voy a poner ok fíjense en la ventana de historia van a desaparecer todos los cuatro porque lo estoy aplicando al primero ahí tienen ustedes y desaparecen todos los que estábamos trabajando es muy importante que lo tengan en cuenta también considero que es muy importante que practiquen con cualquier fotografía estos paneles de historias que son muy buenos para trabajar porque a veces nos confundimos a veces tenemos que regresar o llegar a un punto donde nos quedamos y continuar ahí es muy importante que ustedes practiquen espero que les haya gustado este tutorial si les gustó regálame un me gusta si no se han suscrito suscríbase les espero en nuestro siguiente tutorial número 16 de photoshop cc para principiantes en un curso básico para todos muchas gracias a todos por su atención y hasta luego